y qué pasa así que estamos aquí en fallout 4 capítulo 8 y estamos ya pues si estoy así estamos aquí con nuestra máquina de transporte para meternos en el instituto se haya estado fuera de cámara buscando todas las piezas para poder construir todo este jaleo que hay aquí de cable como podéis ver he puesto como tres generadores y interceptado cables por todos lados una intercepción de señales un montón de aparatos diferentes para crear esta maravilla que tengo aquí y no esté de transportar a maldito instituto donde se supone que está mi hijo y donde joder tengo mucha curiosidad de ir porque son como el hombre el saco de este mundo como los malos siempre y tienen robots ocultan cosas tienen tecnología avanzada pues claro Sturge ya sabéis que yo soy un parte de los miembros lo haré lo haré y meteré ese programa en su red esto se está rompiendo joder que no me preocupe si se está rompiendo todo lo he hecho al lado de mi casa porque mira mejor hacerlo aquí con el tío este al lado de mi casa que hacerlo en otro sitio en la otra punta vamos joder tengo muchas ganas de ver el instituto vamos 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 tengo mucho hype en serio me da mucho mal rollo esta peña hostia esto que es un sitio donde el nivel monitor al trofeo vale un punto de experiencia más la realidad y aquí esto que es no hay nadie tío vamos a meter en el ordenador este la locinta pirata que digamos o no se puede no tiene pinta de que no sale cargar locinta y está como gris no sabe nada más en serio no sé por qué no si me dice que tengo que tocar ese ordenador no tiene puto sentido que tengo que hacer entonces no lo entiendo sé que paranoia de sitio ¿no? el teletransportador este donde entra todo el mundo pues ahora no sé que mierda hay que hacer por aquí no hay nada que hacer ¿no? un cabezón y nada bueno aquí hay una cajita pegamento mágico y ya me fijas, pfff, pasos es que yo quería activar la mierda esta padre tienes padre me llaman padre el instituto está bajo mi tutela sé por qué estás aquí me gustaría hablar contigo cara a cara por favor entra en el ascensor vale vamos a hablar no tengo ningún tipo de problema en hablar no quiero empezar con mal rollo vamos a hablar quiero ver cómo es el instituto porque esto parece como una entrada pero no es parece nada así no hay ni gente o sea no debes haber oído cada cosa lo que debes pensar de nosotros a saber que soy porque por lo que he oído yo no soy de puta me gustaría demostrarte que quizá tengas bueno vamos a hablar y vamos a ver si es verdad y voy a investigar por mi cuenta hostia hostia que épico ¿no? joder que moderno todo ¿no? es el futuro el futuro es hoy el futuro es ayer que épico tío son todos científicos joder con árboles y todo verdes mirate eso cascadas hostia puta que pasada y nuestros actos han sido mal interpretados por la gente de la superficie si no van a ser buenos y todo algún día quizá podamos mostrarles lo que hemos logrado pero por ahora debemos permanecer bajo tierra hay demasiado en juego para arriesgarlo todo como ya has visto tiene sentido en verdad arriba se matarían y aquí están seguros y pueden trabajar sobre eso me gustaría hablar contigo de lo que podemos hacer por todos ahora que era aquí hostia pero eso puede esperar tomarlo soy con la tercera persona estás aquí por un motivo específico muy personal sí por mi hijo estás aquí por tu hijo sí efectivamente por mi hijo estoy y mi hijo hostia es ese niño ¿no? es ese aún no puede entrar inaccesible hostia no hay llaves aquí eso que mierda esto no puedo hacer nada Sean ¿eres tú? joder que no se puede entrar ni esto tampoco se abre solo con la llave joder no hay manera de entrar inservible que mierda algo aquí tampoco necesito la llave pues sí tiene que ser algo de aquí ¿no? ¿en serio? ah que puedo hablarle ¿en serio? son son oh dios mío ¿eres tú? ¿quién eres? soy tu padre son padre ¿qué sucede? ¿qué está pasando? soy tu padre papá ya está aquí ¿qué mierda le pasa? ¿qué mierda le pasa? todo iría bien son ya estoy aquí no te conozco vete padre padre ayúdame aquí hay alguien ayúdame ¿qué mierda está pasando? ¿quién es padre? ¿dónde está? padre padre ayúdame me quiere raptar padre padre ayúdame ¿quién es este tío? este es padre son código de anulación cirro S923 ¿what? ¿lo ha anulado? fascinante pero decepcionante las respuestas cojones es un drone de esto de un un circo solo ahora estamos empezando a explorar los efectos de los estímulos emocionales extremos por favor trata de mantener la atención de mi hijo entiendo que te alteres y que tu viaje hasta aquí ha estado cargado de dificultades otra vez soy padre te doy la bienvenida al instituto eh da más aún más aún lo sé lo sé te has dejado la piel por encontrarlo así ¿dónde está mi hijo? voy a ser muy breve ¿dónde está mi hijo? está aquí en el instituto más cerca pero también de una puta vez pero necesito que te des cuenta de que esta situación es mucho más complicada de lo que podrías imaginar has viajado mucho has sufrido mucho por encontrar a tu hijo bien tu tenacidad y dedicación han sido recompensadas me alegro de conocerte por fin después de todo este tiempo soy yo yo soy solo ¿pero qué me estás contando? bueno tiene sentido porque pasaron mucho más tiempo me volvieron a congelar puede ser posible sé que es mucho para ya sé yo que no podía tener 10 años que tenía que tener mucho más que era dar el niño no tenías noción del paso del tiempo te liberaron de tu cápsula y fuiste en busca del hijo que habías perdido pero luego descubriste que tu hijo ya no era un bebé sino un niño de 10 años claro pasaron 200 porque lo dijo el robot creías que habían pasado 10 años tanto cuesta aceptar que no eran 10 claro 200 y a los 60 me joder es un puto viejo pues en verdad me lo creo en la teoría esta tiene sentido la verdad es que tiene más sentido que buscar un niño pequeño joder que mal rollo que mi hijo es un puto viejo y el jefe sería cierto sin duda pero para el instituto tenía todo el sentido del mundo en ese momento en el 2227 el instituto había hecho grandes progresos en la producción de sins pero no era suficiente la curiosidad científica y la meta de la perfección los empujaban a seguir lo que querían era la máquina perfecta de modo que siguieron el mejor ejemplo el del ser humano andante parlante totalmente articulado capaz de cualquier cosa esos extraños experimentos científicos necesitaban especímenes por eso te raro no podría decirse que si el instituto se propuso crear tejidos orgánicos sintéticos el punto de partida más lógico era por supuesto el ADN humano había material de sobra claro pero estaba todo asperado en este pero la radiación daña el ADN pero como nosotros estábamos en el refugio éramos limpios por protegerse del mundo de la superficie los miembros del instituto habían puente y entonces el instituto me encontró a mí tras descubrir registros del refugio 111 un niño congelado en el tiempo protegido de las mutaciones inducidas por la radiación que había penetrado en las células humanas de toda la Commonwealth yo era justo lo que necesitaban por lo que fue mi ADN el que formó la base de los tejidos orgánicos utilizados para crear a todos los sins humanoides que veis hoy día soy su padre mediante la ciencia formamos una familia los sins yo y tú son eres tú de verdad sí soy yo sé que tendrás preguntas por favor todo lo que pueda hacer por ayudarte a comprender por eso le llaman padre es el padre de los sins soy el director en funciones me pasé décadas trabajando para llegar hasta aquí es una responsabilidad que me tomo muy en serio el instituto es importante es realmente la mayor esperanza de la humanidad para el futuro piensen lo que piensen de nosotros en la superficie te tienen miedo son tienen miedo del instituto la gente siempre se asusta de aquello que no comprende la commonwealth no tiene nada que temer de nosotros no importa lo que hayas visto u oído sé que puedo convencerte de ello solo dame tiempo que más puedo decir para tranquilizar viejo idiota tu madre no tuvo la oportunidad de verte crecer te tienen miedo que no me podré hacer lo que le pasó fue que repasado los registros del incidente claro parece que su muerte fue un desafortunado caso de daños colaterales ¿daños colaterales? la asesinaron murió sí asesinada no estoy tan seguro de eso aún así paso de escucharle durante muchos años nunca cuestioné quién se en mis padres es verdad mataron a tu madre eso te parece bien acepté la situación con la edad llegan los remordimientos pero lo que importa ahora es nada que más puedo decir para tranquilizarte fue asesinada ¿cómo que no? si le pegaba un tiro en su cabeza sin motivo alguno no supe todo lo que había hecho la clase de hombre que era era un asesino él mató a tu madre créeme soy consciente de esa ciencia que está pegando el cabrón sospecho el instituto se aprovechó de la naturaleza sin motivo claro lo reconozco abiertamente la tecnología del instituto alargó su vida y su utilidad mucho más allá de la esperanza de vida normal nunca falló al instituto pero su crueldad resultaba más obvia con cada objetivo que cumplía no te mentiré no es coincidencia que te cruzaras en su camino parecía una forma apropiada de permitirte de permitirnos cierto grado de vengana sé que tenemos más cosas que hablar pero el instituto está a punto de lograr unos avances muy importantes se agradecería tu presencia en este proceso aquí he formado parte de algo increíble he ayudado a crear una vida para mí y para la gente del instituto y ahora después de todos estos años tienes la oportunidad de ayudar con eso tal vez no no lo sé esto es demasiado para asimilarlo lo sé y lo siento has pasado por muchas cosas en muy poco tiempo el instituto puede ofrecer una vida mejor que nada de la superficie has estado en la Commonwealth has visto como es te aseguro que te irá mucho mejor con nosotros tu instituto ha hecho cosas horribles sí bueno el mundo ya no es como antes y la gente a la que has ayudado para llegar hasta aquí qué atrocidades ha cometido la hermandad del acero creen que son los únicos aptos para controlar la tecnología y destruyen a todo aquel que se oponga a ellos y tú te pondrías a su lado nadie tiene una pretensión legítima de nobleza en este mundo eso es cosa del pasado solo pido que le des al instituto a mí una oportunidad actuamos pensando en el bien de la aprovechar esta ocasión os voy a dar una oportunidad de momento perfecto los tengo de aliados perfecto lo voy a emitir un poco porque se enrolla mucho y tarda mucho en hablar del hijo de puta vamos a conocer a los líderes de división vamos a ver la misión nuestro instituto está aquí como ya decía yo está arriba de las ruinas o sea está abajo de las ruinas del antiguo instituto de ciencias tengo que poner tengo que poner la locinta de star estas son mis misiones voy sobrado como siempre estas son las que he hecho y varios de momento he hecho dos bueno de momento parecen buena gente están aquí escondidos para que nadie joda sus investigaciones puedan avanzar mucho como habéis visto ya han avanzado tienen árboles tienen agua pura y están aquí pues desarrollándolo todo para luego darse la luminidad entre comillas pero eso no quita que los sins por lo que dicen los del ferrocarril y demás se quieren escapar si los sins se quieren escapar es por algo y se ve que los tienen como esclavos y los usan y esos sins ya tienen sentimiento mira valentine son ya como personas pueden pensar pueden todo vamos a usar su hackear su ordenador ordenador de padre que encima es mi hijo o sea flipáis vaya lío en la cabeza que tengo ahora mismo no se cual podría ser esto se me da super mal en todos los fallout lo peor es esto para mi vale no puede tener ni la h ni la i ni la d ni la e pero eso es muy falso porque a veces te dice que no a ver me la juego a veces te dice que no tiene semejanza y me va a ver si la tiene es una paranoia debería tener es la n la n la n la tiene uff que mas se me da esta mierda es lo peor de todos los oh roms vale vale que lo paso de leer estas mierdas unito ganas de leer estoy muy muy vago normalmente lo leo todo seguramente lo lea por mi cuenta ahí tranquilamente los que tengáis el juego pues cuando estéis por aquí o si ya lo habéis estado pues mira normalmente supongo que no verá gente que no lo tiene y me centro la historia principal para si algún día queréis comprarlo pues tengáis aquí más datos y demás pues ya te digo es que de que lo hice tantas cosas ya igual luego vengo y lo leo pero hoy tengo el típico día de palo de que dice bueno voy a leer una mierda voy a ir una cama voy a ir aquí a reventar aunque no va a haber nada de acción de momento es lo que parece pero bueno va a estar muy bien este capítulo porque estamos resolviendo bueno los primeros 10 minutos de ansias respuestas a palo seco ahí pum 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 mira mi hijo allí aquí se puede abrir esta vale por aquí se baja esto está muy guapo todo eh muy moderno todo muy perfecto todo está aquí super puro no sé ni dónde voy ¿llamas a esto suelo limpio? ¿tus receptores visuales están averiados? ¿no ves la mugre y el polvo? lo siento señor ¿veis como tardan o no lo sé como los tardan? no pongas excusas es evidente que sufres averías y pienso informarte ello quizás si te desmontan podamos usar tus componentes para hacer que sea un pequeño verdad sí señor analizando identidad desconocida permiso concedido donde unos ven quejas yo veo pensamiento crítico y suposiciones desafiantes así está solo tengo que reforzar este servo del motor principal hola doc pues no sé la mayoría de ellos han durado un tiempo a ver esta de que se cuenta bueno de acuerdo soy albidos Ali Filmor digamos que soy la ingeniera jefe del instituto cuando padre nos habló de ti si no es indiscreción preguntar ¿qué? encontrar a mi hijo solo quería encontrar a mi hijo y protegerlo ahora que lo encontraste espero que te enorgullezcas del gran hombre en el que estás vale te haré un breve resumen sobre la división de instalación como puedes mantenemos y mejoramos tenemos muchas más nuestro trabajo quizás no sea tan importante que si que si desde luego no salgo estoy echando un vistazo ya veo si quieres saber algo más que si que si que ya está quien construyó todo esto ¿quien empezó a construir este sitio? ¿lleva mucho tiempo aquí? la construcción del instituto es obra de generaciones de científicos nuestros progenitores los primeros supervivientes de la guerra se refugiaron en el sótano del antiguo instituto tecnológico de la Commonwealth con el tiempo sus descendientes escaparon más en la tierra y construyeron espacios es algo que sigue imagínate pesados son estos me quedo muy mal lo del instituto dudo que haga el final del instituto porque el que el único vínculo que tengo con el instituto que me caen bien bueno los únicos es que mira que moderno es todo me muero un montón pero lo tienen para ellos y no quiero que quieran compartir como mola ¿no? el casco vamos a ir al laboratorio de sistemas avanzados pero lo que digo ya hostia está probando un arma ¿qué arma es esto? si es como la que tengo yo ¿no? oh hola siento parecer distraída he memorizado cinco conjuntos de esquemas de diseño y ahora estoy con comparaciones mentales detallones ¿qué tipo de planos? la mayoría son componentes para un concepto nuevo las armas de alta energía es igual me alegra deseo de... lo leo rápido porque tarda en la vida esto me lo puedo llevar en verdad pero bueno como tengo un montón igual me llevo la célula de fusión ¿no? no pasa nada vaya eso sí que es productivo ahora si aquí ya viene uff que bien ¿no? porque aquí las cajas son diferentes por lo que digo el único vínculo que tengo es el de mi el de mi padre y no lo siento como mi hijo o sea el de padre este discúlpame doctora esta es la ley tío de que estaba afuera sí sí sé quién eres todos lo sabemos seguro que padre estará muy contento de tenerte aquí pero confía ah no la otra era la doctora Mari ¿no? esta no es la misma vale vale me he liado con las dos no te preocupes no me interpondré en vuestro camino gracias te lo agradezco ah antes de que se me olvide enseñaré a mi hijo me han pedido que le instale un chip de cazacín guau qué guapo sí sí gracias voy omitiendo porque paso de escuchar la charla entera si lo leo antes pues porque soy el puto amo del instituto de momento me caen bien los del instituto solo que no me cuadro el asesinato de mujer era innecesario matar a la mujer podrías haber pillado a la mujer y además bueno voy haciendo cortes porque tengo que recorrer todo el instituto para encontrar a peña y hablar con ellos y he encontrado esto que es una especie de bueno jaulo lo que sea que tienen gorilas sin súper reales que incluso tienen carne sin que creo que se la pueden comer y están haciendo esto como para crear animales artificiales pero que se pueda vivir de ellos de ganado etcétera y está muy guapo como estáis viendo o sea es que mola muchísimo los putos gorilas son la clave el caso es que que me rayo un poco porque esta gente son buenos pero tienen cosas que no me cuadran y creo que me están mintiendo ni te lo imaginas pringao bueno hemos hecho otro corte porque he encontrado esto laboratorio VEF es justo el sitio donde me dijo que había suero el señor este el Virgil y es un sitio como privado que digamos se tiene que abrir una puerta antes con Gantúa veis es como un sitio destruido una parte del instituto que se le fue de las manos yo tengo que hablar con un tío pero está como bugueado ese tío no me deja hablar con él entonces he decidido investigar y encontré este sitio y me ha parecido sospechoso porque ya veis mira esto tiene trampas esto parece que no no rula pero habéis visto que está como destruido está todo oxidado no tiene nada así moderno está un poco más anticuado todo así muertos no sé es un poco mal rollo todo voy a abrir esto lo tenía ahí a huevo más ahí está da mucho mal rollo porque es un sitio así como no sé esto para qué es cerrar y abrir puertas pues no habrá que hacer algo aquí si no no tiene mucho sentido vaso de agua va aquí tienen agua pura tienen comida pura vegetación verde y pura tienen todo perfecto desde el momento no me interesa coger nada la verdad la munición siempre es bienvenida pero es que este sitio da un mal rollo importante tienen seguridad torretas y todo o sea aquí esconden algo aquí pasó algo hace tiempo se lió y por eso está todo destruido y no sé pero se supone que esto tiene que ver con lo de Virgil así que a lo mejor fue donde trabajaba Virgil y se escapó porque no le gustó lo que pasó aquí o algo pero tiene que ver con Virgil esto laboratorio VEF que no sé qué significa pero está dentro del laboratorio de videociencias que es donde trabajaba Virgil así que algo tendrá que ver joder vaya mierda las armas tengo tendré que haberlas personalizado pero me ha dejado las armas buenas en un baúl y me ha dado palo a cambiarlas porque no me esperaba que hubiera que hacer algo importante asaltrón legendario vamos a hackear esto sin miedo asaltrón legendario chaval nunca había encontrado un asaltrón legendario de estos a ver si es chungo tío me cobro en la puta yo vengo aquí con munición escasa voy a cargarte ya ¿no? sola solar vale no 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 pues no la A y la R seguramente así bien holds uff por si acaso vamos a desactivar terrotas conectadas dos vale pues estas desactivar y ahora abrimos la puerta creo que me voy a poner el fat man de la bomba nuclear porque porque asaltrón legendario da mal rollito a ver abrir dale dale calor vamos ahí está no 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 fat man tres bombas tengo y no las uso para nada porque los monstruos gigantes los he matado con con otras que tenía me sobraba la verdad vamos a ponernos aquí no sé que ponerme que puedo pillar impercepción me estoy subiendo a las generales ¿por qué? pues no sé sinceramente prefiero subirme a las generales para tener no sé luego ya me subo cosas especiales hostia pero no es una wow ya está muerto perfecto no una saltrón pensaba que era un protectrón de esos pero una saltrón la saltrón es la tía esa que se te hace que te tira un rayo de de láser verde en la cara que estás ahí que parece la ulti del league of legend de Belkoth para los que lo jugáis o sea te echo un rayo gigante y te revientas pero mira a todo por culo esto es legendario pues me lo llevo no 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 puedo correr ya me acabo en la puta así que voy a tener que echar esa mierda tengo que subirme niveles en el peso buena mierda peso tío llevo demasiadas cosas siempre y aquí no tengo compañero para que me lleve las cosas ya ves tengo cosas que sobran esto es mierda esto tiene mucho valor vale ahora si mucha pintura cerveza mira chapas cabrones ponerlas por separado sabes vamos a hacer un guardadito rápido vamos a seguir hacia adelante tengo mal rollo esto da mucho mal rollo está todo muy destruido nada que ver con la otra parte del instituto que es perfecta que digamos aquí está todo muy en la mierda tiene pinta que aquí hacían experimentos o algo raro porque hay como salitas no sé ciertas habitaciones está todo destruido mucha seguridad para que nadie entre no sé no sé todo muy sospechoso muchas respuestas en este episodio pero también muchas preguntas bata del instituto negra me la llevo tiene buena pinta me deja correr por una puta bata y vas aquí encima aluminio y todo el uniforme casa sin ya lo tengo así que pillo las chapas pillo aquí estimulante agua purificada corrita de béisbol eso me la suda ahora tengo que soltar esta puta mierda que no quería soltar y aún así no puedo tío que tengo que pesa tanto no me lo he comido sin querer en vez de de tirarlo y me he echado adicto al mentax voy a tener que echar mierdas a lo loco joder le voy a echar toda la mierda que había pillado a la mierda no me la sudo ya volveré no es el camino vuelves lo pillas mira carne de gato que guapo ¿no? gato doméstico mola ¿qué es eso? ¿eh? ¿por qué? ¿what? ¿de dónde dispara? ¿de la izquierda? ¡oh! mucha pintura me vendría bien para una misión que tenía ah vale está ahí yo decía yo todo por culo adiós ahora joder hay otra aquí no sé ni hablar en serio en serio todo por culo ya venga ahí está vamos a abrir esto tranquilamente que esto me da para el trofeo de 30 cerraduras y para para experiencia además a abrir tranquilamente abre ahí está bien what o lo que bueno lo que os he dicho experimentos fijo un super mutante y un gato a ver si van a estar a ver si los super mutantes los crearon ellos o algo así con humanos que salieron así qué mal rollo tío tener super mutantes ahí para hacer experimentos o algo no sé me da mucho mal rollo este tema vamos a ver qué estaban haciendo con los super mutantes los tenian como en jaulas me recuerda a una misión de un refugio que te encontrabas en valor 3 y te encontrabas a un super mutante llamado feux o fox como quieras llamarle que era bueno y lo salvabas de un sitio así y te acompañaba esto me la juego porque no me deja desactivarlo desde arriba vamos a pillar pleno pero es una trampa de estas de electricidad no pasa nada esta trampa es un poco mierda me la he encontrado varias veces y nunca me ha pasado nada este estaba muerto seguramente termine esto y mire se acabará el capítulo aquí lo dejaremos no quiero no terminar no 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 abriré esta puerta que tiene pinta de que habrá algo porque si no no tendría seguridad pero bueno este juego siempre es igual y se acabará lo dejaremos por aquí espero que os haya gustado porque hemos tenido muchas dudas resueltas muchas nuevas preguntas hemos descubierto como es el instituto es una puta pasada super moderno y muy apoteósico todo no sé me ha gustado mucho este capítulo ya sé que no hay mucha acción pero si hay mucha interacción mucha parte de la historia hemos aprendido mucho no sé hemos visto ahora a nuestro hijo aunque al final era un puto viejo pero no sé aunque no me lo creo mucho eso pero bueno me encaja con mi teoría de que había pasado más años no era muy normal ya decía yo que había pasado más de 10 años ya está control de torreta no vamos a dejar por aquí en nada en cuanto abra la puerta desactivar voy avisando desde ahora que le daré la visita a Gustavo suscribirte si no lo estás y como siempre no volquéis eso lo voy soltando ya mientras lo hablo mientras abro la puerta no sé si repetirlo o decirlo ahora ya está queda aquí qué mal rollo esto ¿no? otro terminal ¿y este para qué es? no esto es para cerrar la misma puerta pues la cierro y queda aquí what hostia que mal rollo chaval super mutantes que cojones es esto tío vamos a dejarlo por aquí chicos como os he dicho no volquéis no volquéis no volquéis